Y ARMYS, nos encontramos en plena batalla Nuestro objetivo, Black Label Desde anoche estamos en plena batalla con Black Label por no acreditar a Jimin En las plataformas de Spotify, YouTube Music, Melo y hasta TikTok Así que saquemos todo nuestro armamento Pues una gran falta de respeto a lo que le están haciendo a Jimin Recordemos que Jimin también es el compositor de esta canción Y ya se encuentra acreditado en la Asociación de Derechos de Autor de Música de Corea Entonces Black Label, ¿qué está pasando? En el perfil de Jimin en Spotify no salía la canción de Vive Hasta el día de hoy que gracias a nuestra armada ya lo arreglaron Y ya se puede ver la canción en su perfil de Jimin Y ahora sucede otra cuestión y es que hay dos canciones de Vive En Spotify hay dos versiones de la canción subidas por distintas productoras Y en una de ellas Jimin no está acreditado Sé que es lógico, pero lo voy a decir igual Acreditado significa que diga Jimin, que salga el nombre de Jimin Y por supuesto que esto está afectando el rango que tiene Jimin en la lista de artistas de Spotify Y a algunas armis no nos aparece la versión en la que Jimin no está acreditado Por lo que esto estaría pasando en algunos países y regiones Pero pasa que Beat Hit en Twitter colocó la canción de Jimin en la que no está acreditado Pues en estos momentos la persona que se encargó de publicar eso Pues bueno, obviamente Armin estuvo reproduciendo la canción desde ese enlace de la música en Spotify Donde Jimin no está acreditado Así que Armin dejemos de reproducir la canción desde ese enlace Y fijémonos que la canción que estamos reproduciendo es en la cual Jimin se encuentra acreditado En cuanto a TikTok, hay tres versiones de la canción en la cual la más popular es la que Taehyung ha estado utilizando para sus trends Pero que Jimin no está acreditado Así que también fijémonos que estamos utilizando las canciones en la cual Jimin se encuentra acreditado Hermanas, les comparto nuestro armamento para que podamos ganar esta batalla En Twitter debemos utilizar el hashtag Cuantas más personas utilicen el hashtag, más personas se enteran del problema Y obviamente la empresa tiene una reputación que cuidar Pero la forma más efectiva es escribiéndoles un correo a la misma empresa Armin en Twitter ha creado una plantilla de lo ocurrido con buenas palabras Para que lo podamos utilizar y enviar Les estoy dejando el enlace de la plantilla en mi perfil de TikTok En fin, hermanas, ya hicimos precalentamiento con el monje Así que manos a la obra